de lunes a viernes, a las diez de la noche. A las diez de la noche. La noche paranormal. Hola, hola, Héctor, estamos escuchándote acá. La noche paranormal. Con arroba Héctor locutor. En duplex con radio concepto. La noche paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche en bonus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. la tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se estén acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es el ritual radiofónico de todas las noches. Trasnoche paranormal. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres o sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Solo un adelanto de la historia central estreno. Hola, buenas noches, bebaneros y bebaneros. Hola, Héctor Rosy. ¿Cómo andás? Buen comienzo de semana para vos y para todos los oyentes, los bebaneros. Un saludo especial para Sillita, para Antonio. Un gran amigo mío. Como todas las noches, escuchando acá desde veintisiete y bebaneros, partidos de San Martín acá en la fábrica de mi abapo. Se labura de seis de dieciocho a seis de mañana. Así que acá escuchando como toda la noche es el programa. Saludos. Atentemente les habla Diego Samanigo. Saludos. Hola, buenas noches, bebaneros y bebaneros. Como todas las noches. Vigenio, Vigenio, Vigenio ¿Cómo andás Héctor? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Volvió la trasnoche original Volvió las historias con la gente Muy bueno Héctor, la verdad cada día me estoy cagando hasta las patas La verdad, muy bien Hiciste muy bien volver a esto que uno extrañaba De esto de escuchar las historias de la gente Y las historias centrales La verdad que es genial Así que está muy bueno esto lo que estás haciendo Héctor Así que te felicito, te felicito por esto Y bueno, la gente, loco, suscríbanse Por 100 mangos Suscríbanse, loco, denle una mano a Héctor para que esto funcione Para que no se vaya mal del aire Y que el que pueda, bueno, que se pueda suscribir, loco Para que esto siga y no se termine más Así que bueno, te felicito Héctor Te siguen copiando Te siguen copiando Pero bueno, la trasnoche es única Te siguen copiando en otro lugar Pero vos seguís Héctor, vos seguís que sos el único Y el verdadero de la trasnoche paranormal Así que te mando un abrazo Héctor Y bueno, soy Gustavo de Florencia Varela Así que bueno, saludos Héctor Vamos con la trasnoche Abrazo Héctor Sos un maestro Un maestro Me encanta lo que haces Te sigo desde que empezaste con esto No tengo una historia para contar Pero sí me... Debería tener que bajar un poquitito a vos mismo Me encanta escucharte Y me apasionan las historias que contás Seguí así Nosotros trabajamos toda la noche en un camión Repartimos carne Y no hay noche Te escuchamos por YouTube No hay noche que nos perdamos el programa Seguí así, un abrazo grande Héctor, quería decirte Nosotros estamos volviendo De Mendoza Justamente ahora con mis dos hermanos Y les venía contando yo la historia Si querés llamarme en vivo No tengo problema en relatarla Trasnoche Paranormal Solo una muestra De la cantidad de mensajes Buena onda que recibo día a día Los quiero mucho, eh Bienvenidos, bienvenidas A una nueva edición De la verdadera Trasnoche Paranormal Original Hoy es martes 13 Yo soy Héctor Rossi Empieza el ritual en vivo Desde ahora hasta las 12 de la noche Estamos en concepto 95.5 en tu dial En su red de repetidoras Estoy en Bebana www.bebanaradio.com En la app de Bebana Radio Descargate gratis Desde App Store o Google Play Bebana Radio La radio del gatito El gatito de la buena suerte Hoy hay de todo Desde ahora y hasta la medianoche Quieres salir al aire Escribí la palabra Vivo Al 11 27 84 1073 Vivo al 11 27 84 1073 En Twitter usamos Numeral Trasnoche Paranormal Estamos en YouTube En mi canal Héctor Locutor Transmitiendo en vivo También dale like A este video Comentalo por favor En YouTube Suscribite a mi canal Me ayudas mucho Con el algoritmo Si te suscribís Hoy hay Historia Central Retro Este es un adelanto Esta es La historia real de El enfermo de la cama 4 En primera persona Soy Juan Miguel Ludueña De Ciudadela Tengo 44 años Y soy médico pediatra En realidad me crié en Azul Provincia de Buenos Aires Vine a Capital para estudiar Y me terminé quedando en Ciudadela Al formar mi familia Pero hubo un paréntesis Cuando fui a Azul A hacer la residencia Quería devolverle algo A mi ciudad En ese momento Fue que ocurrió Lo que me hace contarles esto Pedí que me derivaran Al sanatorio Ibarra Que quedaba cerca De la casa de mis viejos En medicina La asignación de residencias Se da por promedio de notas En la carrera Si tu promedio es bajo No podés acceder A los mejores hospitales Y clínicas Pero si es alto Podés ir al que quieras En mi caso El promedio era De 9.44 Bastante alto Por lo que podría haber elegido Los mejores lugares Pero preferí ir a Azul Allí hice la primaria Y secundaria En la escuela pública Me atendí en hospitales públicos Usé el transporte público Y estaban todos mis amigos Y parientes El sanatorio Ibarra En ese momento Era el único que tenía Lugares libres para residentes Hubiera querido hacerlo En el hospital materno infantil Argentina Diego O en el hospital municipal Doctor Ángel Pintos Pero ya estaban completos El sanatorio Ibarra Quedaba a cuatro cuadras De la casa de mis viejos Era de tres pisos Y ocupaba unos 25 metros de frente Por unos 50 de fondo Me tocó ir al tercer piso En un lugar Que era un largo pasillo Que tenía una fila De cinco asientos Por si algún pariente Se quedaba a acompañar A un paciente Y un box para los residentes Y una habitación Con cuatro camas Solían usarme más Como enfermero Que como médico Pero ya estaba contento Fui a hacer Lo que fuera que necesitaban Iba de lunes a viernes Y mi horario Era el nocturno 22 a 10 de la mañana Y a no ser Que hubiera algún paciente En extrema gravedad Me quedaba solo Pero un fin de semana De fines de julio Me tocó quedarme también Sábado y domingo Solo un adelanto De la historia central retro De esta noche de martes Solo un adelanto Chicos ¿Qué les pareció hasta acá? ¿Qué les pareció hasta acá? Por favor, díganmelo Solo un adelanto Solo un adelanto En un ratito La historia completa Historia central retro El enfermo de la cama 4 ¿Qué les pareció? Numeral Tras noche paranormal Numeral Tras noche paranormal Hola Azul Viren Bauna Hola Héctor Hola comunidad de Banera ¿Cómo les va en esta noche de martes? Hoy vamos a hablar De lo que algunos llaman El fenómeno paranormal Del siglo Las caras de Belmes Belmes de la Moraleda Esta es una localidad Muy 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 pequeñita Que queda ubicada en Jaén En Andalucía Al sur de España Y en este lugar Hay una casa Un domicilio particular Demasiado particular En el cual Se empezó a registrar Desde 1971 Una serie de pigmentaciones En los suelos Estas manchas Si una las ve Fácilmente se da cuenta De que Se pueden identificar Con un rostro humano Parecen caras Rostros, calaveras Partes del cuerpo Se cree que aparecieron Cerca de 3.000 manchas En toda la casa Los expertos Y expertas En fenómenos paranormales Todavía no se ponen De acuerdo Con lo que pasa En este lugar Porque algunos sostienen Que se trata De un fraude De una estafa De una mentira De algo Que fue armado A modo de pantomima De algo A lo que no hay Que prestarle atención De algo Sobre lo cual No hay que investigar Otros en cambio Hablan del fenómeno Paranormal Del siglo Las conclusiones Las van a sacar Ustedes Por supuesto Después de que yo Les cuente Esta historia La historia De las caras De Belmes Si me quieren seguir En las redes sociales Están más que invitados Y más que invitadas Azul Viren En Instagram Y en Twitter Gente Con historias Así No te dormís Seguro Tras noches Paranormal Historias en primera persona Hernán Estás en vivo ¿Cómo te va? Hola ¿Cómo te vas Héctor? Bueno Buenas tardes Noches Bienvenido Gracias por acompañarnos Sé que tenés una historia Para relatar Sí Mira Esto ocurrió Hace 12 años Más o menos Yo no sabía Que En ese momento Mi pareja Iba a quedar Embrazada Así que Bueno Me fui En ese momento No estoy en una empresa Como ahora Estoy Trabajando Haciendo pinturas Me fui a la costa atlántica Más precisamente Al partido Tres Arroyos Reta Y bueno Lo siguiente Trabajé El primer día Todo tranquilo Una hora nueva Nada Bueno El problema empezó Cuando Al segundo O al tercer día Yo no podía dormir Tenía pesadillas Y como Me amanecía mojado El primer día El segundo Y da la casualidad Que todos los días Era que me decías Dame lo que más querés Dame lo que más querés Pero eran sueños Me amanecía Prácticamente mojado Todos los días Hasta una semana Más o menos Aproximado Hasta que no aguanté más Y dije No, yo no puedo vivir así No puedo estar así Me voy Me voy a Buenos Aires Bueno Me pedía a mi hermano Una voz O inconscientemente Pero bueno Yo sabía que era real O lo sentía Era real Para la presencia Y porque amanecía Esos cinco días No pude pegar un ojo Y amanecía Toda la ropa mojada Pero mojada literalmente Bueno Llego Llego a mi A mi A mi casa En un momento Con mi pareja Que si digo Que es momento Era mi pareja Y me dice Bueno Hernán Siéntate Que tenemos que hablar Porque Algo importante Que tengo que decir Bueno Yo pensé que Me va a dejar Porque me fui a trabajar 15 a 20 días Porque Me fui sin Sin su permiso Digamos Claro, claro Sin ponerse de acuerdo Y me dice Que Bueno Estaba embrazada Estaba embrazada Y yo hasta ese momento No sabía O sea que Lo que quería Esa entidad O eso Lo que yo suponía Era A un hermano mío Claro O A mi hija Y bueno Supuestamente Era una sombra negra Y bueno Ya sabía Una sombra negra Que es una parca Y bueno Esa es mi historia Y te la cuento Y se me ponen Los pelos de la punta Porque me acuerdo De ese momento Y bueno Esto sucedió Hace 12 años Y es real Y bueno Me pasó Eso Y bueno Por eso Decidí contártelo Gracias Hernán Por compartirlo Con todos nosotros Gracias a vos Te mando un abrazo Gracias Chau chau Bueno No es la primera vez Que escuchamos algo así Y probablemente Tal vez te pasó a vos O le pasó a alguien De tu familia Estos Estas ofrendas O estos pedidos Por parte de Pedidos Entre comillas ¿No? Porque son Robos De almas Y a veces Tiene que ver Con un pacto Que hizo alguien En tu familia Un antecesor Y vos no lo sabés Y terminás siendo El garante De un pacto Con el diablo Con una entidad oscura Que hizo un abuelo Un bisabuelo tuyo ¿Se acuerdan De la serie El garante Que se emitía Por Canal 9 Década de los 90 ¿Ustedes se acuerdan De esa serie? Lito Cruz Que ya falleció Era el El enviado del diablo Y Leonardo Sbaraglia Era el garante ¿El garante por qué? Porque el abuelo De Leonardo Sbaraglia Había hecho un pacto Con el diablo ¿Se acuerdan De eso ustedes? A ver si lo tengo Para parar Perdón Lo voy a compartir Con ustedes al aire Hay un diálogo Del primer capítulo Del garante Donde le cuenta Alito Cruz Cómo funciona Esto de los pactos Con el diablo Es terrible Lo invita a un bar Ahí lo tengo Vamos a compartir Escuchen Escuchen ¿No? ¿Usted dirá? Increíble Los mismos ojos De su abuelo La mirada profunda Clara Me parece estar viéndolo A él La misma sonrisa Increíble Su abuelo Nunca le habló de mí No, no llegué a conocerlo Murió antes de que yo naciera Claro O sea, usted de mí No sabe nada No Lo único que sé de usted Es el mensaje Que me dejó el contestador Citándome acá Para hablar de él Me pareció extraño Pero acá estoy Bueno, el asunto Es que su abuelo Dejó una cuenta pendiente Abuelo Abuelo Mi abuelo murió Hace más de 30 años Sí, sí Yo ni existía Y si mi abuelo Le dejó una cuenta pendiente No sé si es plata No, no, no Me parece un absurdo Que usted me lo quiera cobrar a mí No, perdón No se trata de plata Quédese tranquilo Tómese un café ¿Quiere un café? No, no Tómese este ¿Eh? No, no ¿Cigarrillo? No, gracias Le voy a pedir Si puede ser directo ¿Cómo no? Porque no tengo mucho tiempo Bueno Su abuelo hizo un pacto Con mi jefe Mi jefe cumplió su parte Y su abuelo no ¿De qué pacto se trata? Bueno Su abuelo hizo un pacto Con mi jefe Satanás Si no Lucifer El diablo No sé cómo le dicen Un pacto Vendió su alma A cambio de un beneficio Del cual gozó A lo largo de su vida No entregó su alma O sea que murió Sin cumplir Así es Mi abuelo Estajó al demonio Exactamente ¿Tú sos que tengo que dar? Bueno Usted es el primer descendiente varón O sea que según la ley Nuestra ley Usted es el garante obligatorio De la transacción Usted es el garante obligatorio De la transacción Yo les recomiendo No lo voy a poner al aire Todo el capítulo Pero Si bien es una serie viejita Y Es un poco lenta Tal vez para los ojos Que hoy tenemos De ver cosas en Netflix Busquen en YouTube El garante capítulo 1 Y mírenlo cuando tengan ganas Te juro Es terrible Porque el guión del garante Es Totalmente verídico Está basado en historias reales De testimonios De aquellos que hicieron pactos Con el demonio Así funciona la ley Nuestra ley Dice Lito Cruz En el personaje Del cobrador Es muy fuerte Estas cosas existen Numeral tras noche paranormal Estamos en vivo Numeral tras noche paranormal En Twitter Quiero saber Desde donde nos escuchan Si querés salir al aire Escribí la palabra vivo Y envíala al 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 Buenas noches Héctor Esta historia Me pasó Este Trabajando Estaba en una línea De colectivo Que circula por El microcentro Iba por Bernardo de Yrigoyen Y a la altura de Belgrano Me sube una Una mujer anciana Pelo blanco Con una colita atrás Y la cara A mí me arrugada A ponerle unos 80 años Y me llamó la atención Viste La cara De la señora Era rara La expresión Como un viejo Pero era una Una mujer Pone las monedas Se sienta Y cuando la miro Por el espejo de arriba Viste Que los colectivos Antes tenían un espejo arriba Tenían los dos espejos arriba La miro Y tenía Estaba con la cabeza Un poco gacha Y como que me estaba mirando Pero los ojos Estaban blancos Los dos ojos Viste Y entonces Miro para adelante Sigo manejando Y llegando a A Yrigoyen Bernardo Yrigoyen Y Polito Yrigoyen Miro de vuelta Y no estaba No estaba en el colectivo Y no bajó nadie En esas cuadras Miré por todos los espejos Y no estaba en el colectivo La verdad que Es raro Porque sentí Que cayeron las monedas En la tolva de la máquina Escuché todo el ruido Y la verdad que Nunca la vi Descender del colectivo Y esto me pasó Eso de las 3 de la tarde No era ni siquiera de noche Tras noche paranormal Mañana va a haber Una historia central Que va a tener mucho que ver Con esto Que acabas de contar Héctor les traigo Una historia Esto no me pasó A mí Sino a mi padre Él nació en Misiones Y cuando tenía Unos 16 Empezó a fumar Para que los viejos No se dieran cuenta Antes de ir a la casa Comía mandarina Para que corte El olor al cigarro Siempre antes de llegar A su casa Pasaba por lo de una vecina Y le robaba mandarinas La vecina ya sabía Incluso muchas veces Lo agarró Pero era buena Y no le contaba A los padres Un día Esta vecina falleció Y la madre De mi viejo Le dice que vayan Al velorio Pero mi viejo No quiso ir Se juntó con sus amigos Y antes de ir a la casa Pasó por lo de la vecina Para sacarle mandarinas Y la vecina Y la vecina estaba ahí Se le apareció Le dijo Todavía me vas a seguir Robando mandarinas Mijo Mi viejo Se pegó un flor De cagazo Y fue al velorio De la vecina Y le terminó Pidiendo disculpas En el cajón Fuerte, ¿no? Otra historia Que llega al whatsapp 11 27 84 1073 Cuando yo tenía 13 años Hoy tengo 28 Estábamos con tres amigos Fue una tarde de verano Salimos a andar en bicicleta Y nos alejamos Terminamos en el campo Donde había una especie De torre Para mirar Desde más arriba En el medio del campo Subimos Bajamos Y cuando emprendimos La marcha para volver Veo a un hombre De unos 30 años Que me corría Y de un segundo Para el otro Desapareció Me acuerdo Patente del hecho Y no había Donde esconderse Simplemente Desapareció Quedó ahí Y nunca más Volví a ver una presencia Esto pasó En Guernica Zona sur De Buenos Aires Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 107 3 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 107 3 O sumate al vivo De instagram En arroba Héctorlocutorok Estamos en vivo Y está Roxy Hola Roxy ¿Cómo te va? Buenas noches Hola Héctor ¿Cómo? Bien ¿De dónde sos vos? Soy de San Juan San Juan ¿Estás en San Juan ahora? ¿Estás ahora en San Juan? Sí Y la historia que me vas a contar ¿Y la historia que me vas a contar tiene que ver con algo que pasó en San Juan? Sí Sí, sí Bueno, primero que nada Yo empecé a escuchar tu programa por mi nobel Porque él lo escuchaba siempre y me hizo escucharlo y dije, bueno, está bueno, tendríamos que llamar y contar las historias paranormales Bueno, te escuchamos, queremos saber Bueno, mi historia más o menos pasó cuando yo tenía 17 años En ese momento yo estaba yendo al secundario Tenía una compañera cerca de casa que me invitaba a su casa, siempre yo iba, después de la escuela, qué sé yo A estar, a conversar, a pasar el rato Un día fui y estábamos en la habitación de ella Y en su habitación tenía un mueble En el mueble este había un par de libros A mí siempre me ha llamado mucho la atención los libros, siempre he querido curiosear, viste Me gusta leer y aparte cuando se trata de, me gusta cojear libros A ver si atrás Y había un libro muy grande, en particular, que me llamó mucho la atención Entonces yo le dije, le pregunté a ella Si ese libro era de ella, si me lo podía prestar Entonces me dijo, no, me lo han prestado Pero si querés que lo presto, no hay problema Bueno, yo agarré, ese día me llevé ese libro a mi casa Bueno, y un día en mi casa, cuando no había nadie, me pongo a ojear ese libro Empiezo a abrirlo y empiezo a leer Este libro hablaba de las brujas, de la historia de las brujas Obviamente hablaba primero toda la historia, contaba de dónde venían, toda la historia Y después empezaba a ser como una introducción de toda la magia negra Bueno, yo empecé a leer, a leer, a leer Y hasta que me llegó un punto que me di cuenta Que era un libro muy, muy importante O sea, que no era cualquier libro Claro, claro No era un libro de esos que te cuentan la historia, no Era un libro para convertirse en la magia negra O sea, para inducirse en la magia negra Porque tenía hasta ritos, o sea, los conjuros Tenía todo lo que tenías que hacer O sea, los sacrificios humanos Las velas que tenías que utilizar Bueno, me dio miedo Obviamente cerré el libro Cuando me encuentro con mi compañera, le digo Este libro que vos tenías ¿De quién es? O sea, ¿vos lo has leído? Le pregunté Y ella me dijo No, lo prestaron Pero yo nunca lo leí Me dijo Nunca lo abrí Entonces yo me quedé de la edad Porque dije Yo vine, justo yo vengo y lo abro, lo leo Bueno, desde ese momento Me empezaron a pasar muchísimas cosas O sea, fue como Abrí un portal Obviamente yo en ese momento no sabía nada de esto Todo esto lo aprendí después Dicen que cuando vos lees estos tipos de libros O Estás abriendo un portal Claro Aunque no quieras Estás llamando Aunque no quieras Aunque vos no lo hagas a propósito Claro, claro, claro Bueno, a mí me pasaron a empezar un montón de cosas En mi casa Yo estaba sola, por ejemplo Y en mi pieza Y sentía del comedor que movía en la silla Y me llamaban Roxy Y yo dije No Al principio creía que me había aparecido Y después Como que eso fue Acrescentándose Aumentando todas las cosas O sea, yo no podía Estaba durmiendo Tirada, viste Cuando vos te recostás Y casi te estás durmiendo Sentía que alguien se acercaba Y que esa persona Estaba vestida de negro Y ya se me acercaba Se me acercaba Yo me despertaba Y ya no estaba Pero lo llevabas a ver Sí Después Dormida Me empezaba a pasar Que me tiraban los pelos Ahí ya Ya estaba Como muy asustada Porque Las sábanas también Y yo le decía A mi vieja Mi vieja me decía Que estaba soñando Que tenía pesadillas Y yo decía No tengo pesadillas Porque no estoy durmiendo Cuando me pasa Claro Entonces me quedé recta Me dije Bueno Empecé a hacerle caso Y a rezar Obviamente Cuando me iba a dormir Y esto fue Lo peor O sea Cuando estaba rezando Me empezaban a hablar En el oído En diferentes tipos de voces Que no las podía Describir obviamente Entonces no podía Continuar con el rezo Porque Era muy fuerte En ese momento Yo estaba muy asustada Y Y lloraba casi Después tenía Obviamente Después tuve Muchísimas Parálisis De sueño Después Llegó el punto Que yo no podía dormir Con las luces Apagadas O sea No podía Tenía que dormir Con todas las luces Prendidas Porque Tenía muchísimo Miedo Yo sentía Que me perseguían Sentía que me perseguía Algo que me perseguía Mi perro Teníamos en mi casa Un perro Negro Y mi perro Y mi perro Nunca entraba A las piezas Pero Desde que Mamina Empezó a pasar Todo eso Mi perro Estaba En la puerta De mi pieza Al lado De mi cama Pero era así Te lo juro Al lado De mi cama Como si te estuviera Como si te estuviera cuidando Exactamente Y viste Entonces Yo le empecé A decir a mi mamá Que yo no soñaba Que era real Lo que me estaba pasando Entonces Al no dormir Bien Me empecé a dormir En el colegio Y así Entonces Un día Ya podía acostarme Que se yo Mi hermana Tenía la cama Enfrente Y yo voy Me siento O sea Las camas Enfrentadas Me siento En mi cama Y siento Enfrente mío En la cama Enfrente Se hace la cama Como que alguien Se sentara Enfrente mío ¿No? Así Y bueno Nada Yo Estaba muy mal Estaba muy mal Y Después Tuve un episodio Que estaba casi Por dormirme ya Y mi hermana Me estaba hablando Y yo siento Que me empezaron A tocar la mano Como que Me tocaban la mano Y yo decía Yo decía a mi mamá Empecé a gritar A llorar Porque O sea Me está pasando ahora O sea No estoy soñando No estoy durmiendo O sea Lo que me está pasando Me está pasando ahora Le decía Bueno Fue tal Fue tal El punto Que me empezó A llevar Mi vieja A Las alabanzas De Don Bosco Que acá en San Juan Eran muy conocidas Porque Iba mucha gente ¿Viste? De una iglesia católica Iba Así se llamaban Las alabanzas De Don Bosco Entonces Me empezó a llevar Que se yo Después empezó A llevar La virgen A mi casa Hizo toda Una cuestión Así Y yo en el colegio Tenía catequesis ¿Viste? Y tenía También Un padre Bueno De confianza Que se yo Y empecé a hablar Con él Y le dije Me dijo Lo que pasa Es que Ahí está El problema ¿Viste? 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 Para partirse A la magia negra No has leído Cualquier libro Entonces Has abierto Un portal de energía Dice Grande Entonces Obviamente Te van a buscar Para que Entonces Me dice Lo que hay que hacer Ahora es que Vos reafirmes Tu fe Digamos Y bueno Así como existe Lo bueno Existe lo malo Bueno Nada Esas son algunas De las cosas Que me pasaron En realidad Me pasaron Muchísimas cosas Pero Fue todo un año Un año entero De estar así mal Sufrir Porque yo sentía O sea Yo sentía En el oído Que me hablaban ¿Entendés? Y eso fue algo Muy Así como las películas De De los exorcismos Así como las películas De terror Y yo decía No lo podía creer Yo te lo juro Que Me quedaba paralizada Porque Era No, no Era muy fuerte Todo lo que viví Y de ahí dije Hay que tenerle Respeto A todas esas cosas Porque Existen Existen O sea Claro que existen Roxy Gracias por contar Tu historia Tremenda Te mandamos un beso Muchísimas gracias Y bueno Nada Éxitos con el programa Gracias Un beso Los vamos a estar escuchando Dale Muchas gracias Un beso grande Hasta luego Chau chau San Juan en vivo Y estos rituales Que sin querer Estos libros Que abren portales 11 27 84 1073 Contame tu historia Escribila o grabala En un audio Y envíala por Whatsapp 11 27 84 1073 Si querés hablar en vivo Y contarme tu historia Escribí ya mismo La palabra vivo Al 11 27 84 1073 La palabra vivo Al 11 27 84 1073 Hola Héctor Buenas noches para todos Quiero contarles mi historia Cuando tenía 16 años Se sentía un mal olor en mi casa Un olor a carne podrida Perfumaba con todos Los productos de limpieza Pero aún así Se sentía el mal olor Y un día viernes 5 30 de la madrugada Me desperté Miré hacia el techo Y vi a un hombre colgado Y vi a un hombre colgado arriba De mi cabeza Y sus pies Estaban cortados En forma de cruz Le salía sangre De esa herida Rápidamente me tapé la cabeza Y sentí que el cuerpo Se me cayó encima No me salía el habla Después de unos minutos Pude gritar Al mes siguiente Sentía llantos de bebé Y desde la ventana Por la madrugada Me llamaban Me tiraban de los pies Y me querían llevar Para abajo de mi cama Mi hermana lo vio Y al ver esas cosas horribles Tampoco le salía el habla Esto nunca lo hablé Con un cura Ni con nadie Pero les aseguro Que es real Bueno Héctor Te paso a contar Este Unas historias Que me pasaron en casa Donde siempre Se vieron sombras No en mi dormitorio Pero Yo al estar acostado En el que era Mi dormitorio antes Tenía Si habría Dejaba la puerta abierta Se veía hacia la cocina Y a la otra puerta Se podía ver el comedor Y de noche Se veían sombras Ahí que iban Venían Nadie en casa Nadie las podía ver Solo yo Y una vuelta Se quedó una sobrina Y me dijo Que también Que vio muchas cosas Que se movían En muchas sombras Y quedó sorprendida Porque dice Que son re inquietas La verdad Porque van y vienen Se ven Viste Y se escuchan también A veces Que se tira Se descarga La mochila del baño Una vuelta Se abrió Una chica Que se quedó Dormiendo en casa Se fue a ver A la cocina A ver quién Estaba revolviendo Una taza Se escuchaba Que se revolvió Una taza La canilla del baño Se abría Y se cerraba También Nunca a mí Nunca me molestaron Solo una vez Me hicieron En los pies Me tocaron Me hicieron Como para despertarme Pero me senté En la cama Pensé que eran las nenas Que me vinieron a llamar No había nadie Todos dormían Así que La verdad que Nunca pasó nada Después hice una limpieza Me enseñó Un curandero Con Con Quemar unas cosas Y decir una oración Limpiar la casa Y Desde esa vuelta Nunca más Vi nada acá en casa Estamos en vivo Gracias loco En Trasnoche Paranormal Original En twitter Usamos Numeral Trasnoche Paranormal Si querés reportarte Contame En qué provincia En qué pueblo En qué localidad Me estás escuchando en vivo Hay tanta gente Que está en lugares Terroríficos Ahora escuchando Haciendo seguridad Patrullando una ruta Una carretera De calle de tierra En tantos campos Alejados Tantos amigos De seguridad O amigas Me podés mandar un video Mostrándome Cómo me estás escuchando Me lo podés mandar Si estás en tu casa En familia Escuchando en el Smart TV Porque estamos en Youtube También en mi canal Héctor Locutor Gracias Síganme en Youtube Suscribite a mi canal Dale like a este video Dejá un comentario Ayudame con el algoritmo De Youtube Suscribite Si me escuchás Hay mucha interacción En el chat de Youtube También Les mando un beso A todos y a todas Pero quiero que me manden Un video Si me estás escuchando Por Concepto 95.5 En alguna de las repetidoras Si estás en Bebana Si estás en Youtube Graba un video Y mostrá a Héctor Así te escuchamos Y decime desde donde Y envíame ese video Ahora Dale A Youtube No perdón A Whatsapp Mándamelo al 11 27841073 Graba tu video Graba tu video Y enviámelo por Whatsapp Así lo veo yo 11 27 84 1073 Graba tu video Ahora Si estás en vivo En esta noche de martes 13 de julio O si estás escuchando Este programa después En Youtube O en Spotify Mándame igual tu video Si me escuchás de día Me podés mandar el video Mostrándome que me escuchás de día 11 27 84 10 73 Héctor Buenas noches para todos A nosotros Nos pasó algo re loco En un hotel de Metan Salta Cuando regresábamos De un largo viaje De Perú En auto Esa misma noche Falleció el abuelo De mi esposa Creemos que pasó A despedirse Nosotros nos enteramos De eso Cuando regresamos A nuestra casa En San Luis Abrazo gigante Soy Pablo Hola Héctor Soy Nicolás De Capital Federal Yo trabajaba hace unos años Por San Justo Cerca de Ruta 3 Trabajaba en una contratista De una empresa de cable En esa empresa Siempre pasaban cosas Se escuchaban pasos En la parte del estacionamiento Movían cosas del lugar Yo trabajaba de 15 a 23 Y por lo general Me quedaba casi siempre solo Me pasaron muchas cosas Pero la más fuerte Fue de un día Que tenía que subir Al segundo piso Para buscar unos papeles Y yo sabía Que ahí no había nadie Se iban temprano Siempre cerraban la puerta Y apagaban las luces Cuestión que estoy por subir Y cuando quiero abrir la puerta Escucho una voz De una mujer Del otro lado Como susurrando Yo me quedé congelado Porque sabía que no había Nadie del otro lado Y sentí un escalofrío Por todo el cuerpo Atiné a darme la vuelta Y toda esa noche No quise subir Y me fui temprano Te mando un saludo Los escucho Desde que estaban En Pop Radio Bebana 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 Bebanaradio.com Bebanaradio.com Porque ahora Tu celu es la radio El ritual radiofónico De todas las noches En concepto 95.5 La noche paranormal Por Bebana Radio Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 107 3 Grabala en audio Y enviala por WhatsApp Al 11 27 84 107 3 O sumate al vivo de Instagram En arroba Héctor Locutor OK Algo que capaz vale la pena Recalcar es que yo Cuando era chiquito No lloraba Nunca Jamás me desperté Llorando de una pesadilla Siempre me desperté Muy alterado Pero nunca llorando Y menos tan desconsoladamente Como lo recuerdan Mi hermana Y mis viejos Yo ahora mismo No me acuerdo Ni ellos tampoco Qué cosas decía yo Que había visto Pero No podía parar de llorar Y Algo también a tener en cuenta Jamás fui creyente No lo sigo siendo Y yo creo que me habré visto A mí mismo Mi propio reflejo En el espejo Pero Fue Todo muy detallado Y fue Si fue un sueño Fue un sueño Muy increíble Y me habré despertado En el medio del pasillo Pero Fue demasiado Impactante Y nunca en mi vida Lloré tan desconsoladamente Como en ese momento Y También para recalcar Yo no extrañé a mi abuelo Ni Porque no entendía Que ya había pasado Jamás Me enteré bien Hasta Vario Tiempo Después Entonces Bueno Nada Descarto varias Hipótesis Sobre Si puedo haber sido Por Extrañarlo O puedo haber sido Un sueño Fue todo muy raro Y Nunca me voy a olvidar Cómo lloré Y Cómo fue Toda la secuencia Fue Muy rápida Y No pude Empezar a llorar Hasta que estuve en mi cama Aunque fue Fui corriendo Y lloré Y no pude Salir del pasillo Hasta que me chocó Esa cosa Y era como Un torso Blanco Que tenía la graa De mi abuelo Y Levitaba Pero Fue muy rápido Todo Entonces Bueno Espero que Puedas leer esta historia Y contarla Como vos Bien Sabes Y Nada Tenés libertad De dar estos detalles Que te estoy contando Acá mismo Trasnoche Paranormal Bueno Decidimos Que sea tu voz La que Enreglate Tu propia experiencia Estamos en vivo En la súper Trasnoche Paranormal Hasta la medianoche Por concepto 95.5 En tu dial Ella es Medium Es terapeuta Angelóloga Y mucho más Vos podés Vos podés Conectarte Directamente Con ella A través De sus redes Sociales Para una Consulta Para tomar Un curso Y hoy Vuelve a estar En vivo Con nosotros En esta noche De martes 13 Tan especial Martes Martes 13 Últimos Minutos Última hora De este martes 13 Carolina Oliva Con nosotros Carolina ¿Cómo te va? Buenas noches Hola Buenas noches Héctor Buenas noches A todos Muy bien Bueno Bienvenida Una jornada especial La del martes 13 Siempre tiene energías ¿No? Sí Sí El martes 13 Es un día Para mí es un día Normal Pero bueno Hay muchas Cosas que Tienen que ver También con el Digamos Con lo popular El martes 13 Hoy vamos a hablar De estas aplicaciones De las que tanto Se mencionan En redes sociales Que supuestamente Sirven para conectarse Con el otro plano Con fantasmas Con espíritus Con entidades Es como la mezcla De lo tradicional De lo ancestral De la búsqueda Del esoterismo Con la tecnología ¿No Carolina? Sí Bueno Hay distintas aplicaciones Que se ofrecen Que son para Desde aplicaciones Que te llevan A lugares Desconocidos Para que vos Descubras algo Hasta aplicaciones Que tienen que ver Con detectores De fantasmas Este Oijas Virtuales Hay de Hay de todo Un poco Yo me centré En una Pero voy a hablar De un poquito De las otras También Bueno Empecemos entonces ¿En cuál te centraste? ¿Cuál usamos Como disparador? Bueno Como disparador Randonautica Randonautica Es una aplicación Que se hizo muy popular En TikTok Por las historias Que presentó Bueno Es una aplicación Que lo que hace En realidad Solicita Tu ubicación En el teléfono Y te invita A explorar Distintos lugares A partir de qué De lo que vos pensás La aplicación La aplicación Misma te dice Que antes De usarla Vos tenés Que tener Buenos pensamientos Que lo hagas Siempre de día Que siempre Vayas acompañado Que siempre Lleves el teléfono Cargado Y con datos Es decir Tienen muchas cosas Tienen muchas cosas De cuidado La misma aplicación Ya eso Es sospechoso Ya eso es sospechoso Y en ciertas partes Del mundo Han encontrado Cosas Hasta Por ejemplo Se ha encontrado Una valija Con un cadáver Que esto Te hace Te hace dudar De digo Uno podría decir Es folclore Es literatura O es casualidad Pero justo Digo La app Lleva a la persona A ese sitio Y en ese sitio Hay un cadáver Claro No solo eso Bueno Yo vi uno de los casos Que lo cuenta Una chica En primera persona En la cual Ella dice Que quería saber Cómo iba a morir Es decir Uno En la aplicación Pide Y es horrible Bueno Dice que la aplicación Te lleva con un GPS Te lleva hasta Un sitio De repente Ella sale de noche Y con el auto Encuentra En medio de la carretera Esto creo que fue En Estados Unidos No me acuerdo En qué parte La policía Que está Bloqueando el camino Entonces preguntan Qué pasó Encima Todo Lluvioso Todo daba Para que fuera Bien 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 de terror Bien de terror Le pregunta Al policía Qué es lo que había pasado Y el policía Le dice Que un hombre Había matado A su mujer Eso a ella La hizo Este Digamos Detonar A nivel emocional Y a decir Que por favor No bajaran Esta aplicación Y así Hay muchas experiencias Buenas Y malas Y malas Entonces A mí se me ocurrió Digo Yo voy a bajar La aplicación Y voy a hacer Digo Por ahí La vamos a hacer Distinta Que audaz La bajé La bajé Y estaba Con mi hija Que mi hija Tiene 20 años Nada más Así que es muy joven Este Pero Vamos a hacer una cosa No vamos a ir Hasta el lugar Pero vamos a pedir Cosas A ver Porque uno Los tiene que pedir Pensando No lo tiene que decir Y esa es la cuestión Bueno Las primeras Las primeras Dos experiencias Yo pedí Cosas positivas Pedí Encontrar Amor Me dieron Dos casas Con portones Abandonadas Dos casas Abandonadas Con portones Altos Una de las cosas Que dice la aplicación Es que no traspasen Por favor Propiedad privada Otras cosas Bueno La otra experiencia Que tuvimos Pedimos Estaba Yo con mi hija Y pedimos Ella pide Le gusta un personaje Que es algo parecido Al anime No es anime Se llama Es Miku Es de Vocaloid Y Ese personaje En un video Está con un caballo blanco Pensamos solamente Y nos llevó Hasta un establo Ajá ¿Casualidad? Claro Otra Esta sí Esta sí que me impresionó Porque la voy a subir Después la foto A las redes Pensamos en una princesa Pensamos en cosas tight ¿No? Por supuesto No queremos encontrarnos Con nada raro Sí, sí Y después nos dijimos ¿En qué pensaste? En Alicia En el país de las maravillas A nosotros Se nos había Princesa La reina Y todo ese mundo Que tiene Alicia Bueno ¿A dónde nos llevó Randonáutica? Hasta un lugar Que parecía que no había nada Pero cuando miramos Hacia el frente Ahí adelante Había un conejo gigante Un árbol Que era un conejo gigante Lo voy a subir Porque es impresionante Dios Dios Entonces yo digo Esta Es más Pedimos también Pensamos en un hámster En cosas básicas Y encontramos Una casa abandonada Con un basural Lleno de ratas De ratas Claro Rata y hámster Era lo mismo Había conexión ¿No? Había una conexión Entonces hay conexión Claro, claro Entonces hay conexión Entonces digo yo Que es una aplicación Para tener cuidado Con lo que pensamos Claro, claro, claro Porque esto va más allá De una aplicación normal Es impresionante Va más allá Es impresionante Es impresionante Es impresionante Es impresionante Oime Sí Y vos este material Ahora lo vas a compartir En las redes sociales Sí, lo voy a compartir Ese conejo gigante Nos sorprendió Porque es impresionante Es impresionante Es un árbol Que es un conejo gigante Pero con mucho detalle Y claro Alicia Que nosotros pensamos Se encuentra con el conejo blanco ¿No? Claro Muy parecido Claro, claro Muy parecido Bueno, vas a subir todo esto Vas a subir todo esto Te propongo seguir charlándolo La semana que viene Porque obviamente va Sí Da para más Y tiene tela para cortar Y también que la gente Nos pueda contar Su propia experiencia Con estas aplicaciones Ustedes saben que estamos en vivo En numeral Trasnoche Paranormal En Twitter Numeral Trasnoche Paranormal Los invitamos a todos También a enviar su audio De Whatsapp Al 11 27 84 1073 11 11 27 84 1073 Y también te invitamos A que des tus redes Carolina ¿Cómo hacen para encontrarte a vos Y para seguirte? Bueno Para encontrarme Por Whatsapp Al 11 36 36 36 56 43 O al telegram Arroba Carolina Oliva Carolina Oliva Ok En TikTok Estoy igual Carolina Oliva Ok Si no Mi página www.carolinaoliva.com Y bueno Que se Fijen Porque dentro de poco Este fin de semana Capaz que doy Un pequeño Taller De péndulo Para que empiece Excelente Bueno Entonces Repetime Tu sitio web www.carolinaoliva.com Ahí estamos Carolina Te mando un beso grande Gracias por estar con nosotros Como siempre Muchas gracias Héctor Un abrazo de luz Para todos Beso Chau chau Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 173 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 173 O sumate al vivo de instagram En arroba Héctorlocutorok Es absolutamente normal Y diría que hasta esperable Que en las mayorías de las disciplinas Los expertos Las investigadoras Los investigadores No se pongan de acuerdo Sobre algo que se da dentro De esa disciplina Y por supuesto No queda excluido Todo el mundo Paranormal Lo que para Algunos Investigadores Puede ser algo nimio Algo baladí Sin importancia Otros consideran En cambio Que es Vital Poner la atención Ahí Y eso mismo Pasa Con lo que se conoce Vulgarmente Como las caras De Belmes Estas caras Que comenzaron a aparecer En 1971 En una casa Que se encuentra En la calle real Número 5 En Belmes De la Moraleda En una localidad De Jaén En Andalucía La primera noticia Sobre el fenómeno Apareció publicada En un diario local De Jaén En noviembre De ese mismo año Y fue tratada Por los medios De comunicación De todo el país De pronto Un pequeño pueblito Andaluz De 2000 habitantes Estaba en boca De toda España Todo empezó Cuando María Gómez Cámara Advirtió el 23 de agosto De 1971 Que en el suelo De cemento De su cocina Mientras hacía la comida Había una gran mancha Con forma clara De rostro humano Y salió entonces A avisarle A sus vecinas Era una curiosidad A ver ¿Cuántas veces Vemos en internet Algunos memes Que aparecen ¿No? Rostros humanos De pronto en paredes O en una tostada Que nos recuerdan A Jesús O a Maradona Pero bueno Este suceso Encierra algo Todavía un poco Más llamativo No era simplemente Una mancha Que había aparecido En el piso Que tenía una cara De un tipo Cinco días más tarde Se raspó Esta cara Y el albañil Identificado como Sebastián Fuentes León Le puso yeso arriba La cara Había desaparecido Ya no se veía Sin embargo Días más tarde La mancha Con rostro De varón Apareció Una vez más Era una cara Sí Aparentemente Masculina Con los ojos Y la boca Abiertos Y unos largos Trazos oscuros A modo de bigotes Y en los días Siguientes Nuevos rostros Surgieron en el suelo De la cocina Y en el pasillo De la casa Pero no parecían Simples manchas De humedad Sobre el suelo Aparecían Y desaparecían Se desplazaban O se transformaban En otras manchas Nuevas Estaban En un continuo Movimiento Muchas entrevistas Se le han hecho A María Gómez La dueña De la casa Escuchemos Lo que cuenta ella Bueno Yo vi una cara En el suelo Pero yo Se figuraba Que es que la vista Me lo hacía Porque entonces Estaba mala Con las calenturas Tenía las fiebres Marta Y yo creí Que de la fiebre Me hacían a mí Aquellas figuras Y llamé a la vecina Y vinieron Y vieron Que era una cara Pero aquello Se destrozó Porque queríamos Que fueran manchas De la cocina Salen una Y desaparecen otra Me pongo a limpiarla Y la echo de menos Que se van Y luego me encuentro Otra Por otro sitio Vivimos Ocho días a día Que no podíamos Comer caliente Nada Nada más que hacía hambre Porque no nos dejaban Poner la sartén En la cocina Para poder guisar Y el gentío Tan tremendo Que venía cola Ahí en la puerta Tener que ponerse La guardia civil Y sujetar a la gente Porque no nos dejaban Vivir Hicieron una prueba A veces que las caras Las pintaban O es que salían ellas Y entonces Pues Echaron cemento Y cerraron Y estuvo los tres meses La habitación cerrada Pero cuando abrieron Los tres meses Había 17 caras nuevas Esta historia Llegó Hasta un diario local Que hoy en día No existe más Y después Empezó a difundir En otros medios Claro Las reacciones No se hicieron esperar Desde el primer momento Los periódicos Adoptaron posturas opuestas Algunos defendían La autenticidad Del suceso Mientras que otros Lo catalogaban De fraude Debido a toda Esta repercusión Mediática Empezaron a llegar Personajes Y expertos Famosos Del mundo De lo paranormal Y de la parapsicología Como Germán de Argumosa Como Iker Jiménez Y dicen algunos Que hasta Hans Bender Uno de los llamados Brujos de Hitler Se interesó Por este fenómeno Y lo catalogó Como un gran misterio Quizá El más importante De Europa Primero de enero Del año 1978 Germán de Argumosa Habló en una entrevista De este fenómeno No era simplemente Un rumor urbano Sino que movilizó A los medios De todo un país Y se instaló En la opinión pública De la época Una típica Escena del crimen Eso parecía La casa de María Gómez Cámara Escuchemos lo que dice Argumosa Sobre cómo fue La investigación Y sobre las principales Hipótesis Que intentaron Refutar La teoría paranormal La prensa En principio Fue sumamente Favorable A este fenómeno Pero de la noche A la mañana De la noche A la mañana Donde había dicho Sí Dijo no ¿Qué ocurrió entonces? ¿Qué sucedió? Precisamente Este viraje De los medios informativos De ciertos medios informativos Del que se hicieron Econ los demás Este viraje De la noche A la mañana Sin intervalo Fue lo que le hizo Pensar al profesor Jarven de Lefriburgo Que yo estaba Ante la pista De un fenómeno Paranormal Que tal vez Pudiera resultar Sumamente importante Surgió Otro argumento Y el argumento Es este Que se puede ver Repasando Los periódicos De la época Se puede encontrar Uno con el argumento Que repito Era el siguiente Hemos pintado Con sales de plata En el laboratorio Sobre una superficie De cemento Y hemos visto Que esa superficie Así pintada Se oscurecía Por la acción De la luz Entonces concluía Que así era Como habían sido Pintadas las caras De Belmet Claro Esto no concluye Nada Esto no quiere decir Nada Porque el hecho De que las sales De plata Se oscurezcan Ante la acción De la luz Eso ocurre En Sebastopol En Belmet Y en todos los sitios Donde haya luz Por lo tanto Este no era un argumento Que concluyera Lo que había que demostrar Es que las sales de plata Estaban allí No que con sales de plata Se podía pintar Y esta pintura Se oscurecía Por la acción De la luz Sin embargo Es lamentable Este argumento Digamos entre comillas Fue lo que convenció A gran parte De españoles De la falsedad De las caras De Belmet Realmente se trata De un lamentable Test Del espíritu crítico De cierto sector De los españoles Es increíble Que esto pudiera convencer A nadie Pero hubo mucha gente Que quedó convencida Por este Pseudo argumento El caso Tomó relevancia Nacional Y llegó a discutirse En las oficinas De los franquistas Amenazaron Con encarcelar Al alcalde De Belmes Por dejar Que se disipara La superstición Entre los habitantes María Gómez María Gómez La dueña De la casa Falleció En febrero Del año 2004 Y después De su muerte Pedro Amorós Presidente De la Sociedad Española De Investigaciones Parapsicológicas Investigó Si habría más De esas pigmentaciones Que de acuerdo Con su interpretación Se trataba De residuos De ectoplasma Una Supuestamente Materia Que se encuentra Presente En el cuerpo Físico De cualquier Ser vivo Y que es capaz De asumir Estados líquidos O sólidos La verdad Es que no existe Ninguna evidencia Sobre La existencia De ectoplasma Pero se usa Muchas veces Para intentar Explicar Fenómenos De estas características En mayo Del año 2007 Tres años después De la muerte De María Gómez Francisco Máñez Y el redactor Del diario El Mundo Javier Cabaniles Publicaron El que causó Muchísima polémica Libro Las caras De Belmes En el intentan Demostrar Que el caso Era un fraude Total Desde el primer día Que todos Los rostros Habían sido Pintados Por la familia De María Gómez O por lo menos Con su complicidad Y que los principales Investigadores Del caso Habían manipulado Todos los datos Para mantener El misterio Esto tildó Al caso De Belmes De la Moraleda Como un fraude Como una farsa Los habitantes No soportaron Porque ya lo venían Haciendo décadas atrás Que lo tacharan De mentirosos Y se volcaron A las calles Para reivindicar El nombre De su pueblo Algunos investigadores Sostienen Que el origen De las caras Está ligado A un antiguo Cementerio medieval Andalusí Del siglo XIII Que se descubrió En el subsuelo De la cocina De la casa Mientras se hacían Las investigaciones Pertinentes En excavaciones Que se realizaron Hasta una profundidad De casi Tres metros Poco tiempo después De la aparición De la primera cara Se pudo constatar El hallazgo De restos humanos Otros Aducen Que la formación De estas caras Es un fenómeno Ligado a una corriente De agua subterránea Que discurre Bajo el suelo De la casa Y lo cual provoca Que la humedad Permita fijar Estas teleplastias De una forma Más clara Pero es lógico Preguntarse ¿Por qué todas Las manchas De humedad Que aparecen Son antropomorfas? ¿Por qué todas Nos recuerdan Muy claramente A un rostro humano? De acá también Come el sistema En torno A este fenómeno De las caras pintadas Se abonó A lo que hoy Podemos llamar Turismo de lo paranormal Durante Los más de 30 años En que María Gómez Convivió Con las caras Fueron Muchos Los que se acercaron A Belmes Para visitar La casa de María Y ver personalmente Estas manchas En el cemento Debido A las visitas A la casa de María Gómez Se generó En un primer momento Un fuertísimo Aumento En el negocio Y en la hostería De Belmes Un Flujo De visitantes Que si bien Con el paso De los años Disminuyó De manera considerable Jamás Cesó Y el pueblo Se lo conoce Hoy en día Como el pueblo De las caras Muchos dicen Que la familia De María Gómez Está lucrando Con todo esto Pero La verdad es que Actualmente No existe No existe Ningún restaurante Ni siquiera Un hotel Donde poder Alejarse El cartel En este momento En la propiedad De la casa De las caras Está hundido Está un poco Abandonado La vivienda Permanece cerrada Desde la muerte De María En el año 2004 Solamente Hay un pequeño Cartel en la puerta Que anuncia Un horario de apertura Los fines de semana Para visitas Y un par de teléfonos Celulares De algunos familiares Estas caras Siguen estando Presentes En el pueblo Antonin Artaud Esbozó En 1947 Un fragmento De una de las que sería Sus más famosas Plaquetas Y decía Hace mil y mil años Que el rostro humano Viene hablando Y respirando Y uno todavía Tiene la impresión De que no ha empezado A decir Lo que es Y lo que sabe ¿Qué son Estos rostros humanos De Belmes? ¿Son una mentira? ¿Son un fraude? ¿Son una casualidad? ¿Es pura sugestión Que estemos viendo Caras humanas En estas manchas? ¿Qué son Estos rostros humanos? ¿Qué son? ¿Y qué saben? La noche paranormal El ritual radiofónico De todas las noches Héctor Rossi Está en concepto 95.5 La noche paranormal La noche paranormal Por Bebana Radio Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11-27-84-107-3 Grabala en audio Y enviala por WhatsApp Al 11-27-84-107-3 O sumate al vivo de Instagram En arroba Héctorlocutorok Gracias por estar ahí Por sumarse Por ser parte Por decir presente Por suscribirse A Bebana Radio Somos un medio independiente Somos una radio independiente Y un programa independiente Totalmente autogestionado ¿Te gusta la trasnoche? ¿Te gusta que hayamos vuelto Al formato original? Ayúdame a seguir Suscribiéndote 100 pesos por mes Sé que no es nada Y que me podés ayudar Si te gusta Entrás a www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Los que quieran tomar el link De los 5 meses de suscripción Me ayudan un poco más todavía Héctor Pásame el link De los 5 meses A ver si A ver si logramos 10 personas Que me pidan el link De los 5 meses No les miento Ustedes van a decir 10 personas de 500 pesos Son 5 lucas Héctor Sí No es nada 5 lucas Con todo lo que hay que pagar Con la plataforma de Bebana Para subir los podcasts Para Spotify Y YouTube Saben ustedes que todo eso Lo cobran en dólares ¿No? Me ayudan A ver si puedo lograr esto De 10 amigos o amigas Que tomen el link De los 5 meses Me escriben al WhatsApp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Héctor Pásame el link De los 5 meses Les voy a agradecer Un montonazo Hola Flavia Estás por teléfono Buenas noches Hola Buenas noches Héctor Gracias Gracias por esperarme ¿De dónde sos? Soy de Florencio Varela Zona Sur De Buenos Aires Y la historia Que nos vas a contar ¿De qué se trata? Hace Bueno En el 2009 Más o menos Nos fuimos a vivir Con mi marido Juntos Y bueno Nada Los primeros meses Esto es Digamos Hicimos nuestra casa Arriba de La casa de mi papá En realidad Pero estábamos de novia Hacía dos años Y bueno Nos fuimos a ir juntos Y los primeros meses Estábamos en un monoambiente Vamos a decir Y un día nos acostamos tarde Y yo había puesto arriba De una De unas cajas Unas bolsas Un par de cosas Apile Y más o menos A la una Dos de la mañana Que ya Hacía una hora Que estábamos dormidos Escuchamos que las cosas Como que se mueven Y se caen Uy Dije yo Pensé Bueno Lo puse mal Se cayó En eso Los dos Miramos Porque seguía Habiendo ruido Y vimos una sombra Una sombra O sea Ahí a un metro De la cama Una sombra Y nada Me pongo nerviosa Perdón Tranquila Tranquila Porque la verdad Que fue terrible Bueno Miramos los dos Y esa sombra Empieza a caminar Había una silla Al lado de la ventana Se para En la silla Y atraviesa la ventana Esa sombra Era como un hombre Alto Esbelto Ajá Así que nada Nos miramos los dos Después Y yo le digo Decime Qué fue lo que viste Porque yo no lo podía creer Y me dice La figura de un hombre Y me dice ¿Y qué hizo? Le digo Y nada Se subió a la silla Y atravesó la ventana Claro Los dos Esto es importante Los dos vieron lo mismo No fue una alucinación tuya Claro Por eso le dije Decime Qué fue lo que viste Porque yo no lo podía creer Y nada La piel de gallina Un miedo No, no, no Terrible 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 ¿Esto fue cuándo? ¿En qué momento fue de tu vida esto? 2009 Que nosotros recién Nos habíamos mudado A vivir juntos ¿Nunca más pasó nada? No, sí Pasó más cosas Ah Bueno Aprovecho para decirte Que mi marido Es súper fan tuyo Te escucha todas las noches En el trabajo Trabaja de noche Te escucha todas las noches Se llama Gustavo Gustavo Le mandamos un beso a Gustavo Gracias Gustavo ¿Y que vos conociste el programa por él? Sí, sí, sí Sí Lo conocí por él Le digo ¿Por qué no te animaste nunca a llamarle? Le digo Para contar las cosas que nos pasaron Porque no fue una sola cosa Pero bueno Te cuento otra Si querés Sí, dale El año pasado 2020 En las vacaciones Mucho antes de la cuarentena Nosotros nos fuimos a la costa Con los nenes Y mi marido se quedó trabajando Y después nos alcanzaba Un día Me dijo que a la tarde estaba acostado Mirando De la pieza A la puerta de entrada Él estaba mirando así A la nada Vamos a decir Y estaba el perro Parado ahí Al lado de la puerta Y ve que del baño Sale volando algo Y le pega al perro Y él estaba solo Él había dejado conectado Una máquina Para afeitarse Y eso salió volando Y le pegó al perro Uy Dios Y él estaba solo Con violencia entonces Digo La manifestación Esa poltergeist Fue con cierta violencia Sí 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 Dios mío Y vos Te hago la última Porque seguramente Te pasaron más cosas Pero charlaremos En otro momento también Y ustedes saben Si en esa casa En ese terreno Pasó algo antes De que vivieran tus viejos No sé Si pasó algo puntual Sí 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 Mi mamá Cuando yo era chica Se suicidó Ah Bueno Primero Gracias por contarlo Porque es algo muy íntimo ¿No? Pero bueno Vos sabés que cuando ocurren Este tipo de cosas O un suicidio O un asesinato Hay una energía que queda Que no significa Que sea el espíritu De tu mamá No es tan lineal La cosa No es tan simple Claro Pero queda una energía Este Una energía fuerte ¿No? Una energía de muerte En definitiva Sí 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 Acá hicieron misa Hicieron cosas Para Para limpiar Pero No sé Sí Pasaron cosas después Gracias por compartirnos Tus historias Flavia No de nada Gracias a vos Te mando un beso Otro Hasta luego Hasta luego Fuerte ¿No? Porque claro Yo no sabía El remate de la historia Esto para mí Cada vez que hablo Con cada uno de ustedes Para mí es una charla De amigos Y yo pregunto Lo que me va surgiendo No sabía que el remate Podía ser tan fuerte ¿No? Pero bueno Evidentemente Había una energía De muerte En ese lugar Estamos en vivo Hoy es martes 13 de julio Si querés salir en vivo Escribí la palabra Vivo Y envíala Al 11 27841073 La palabra Vivo Al 11 27841073 Héctor Buenas noches Te habla Ariel De Matanza Soy personal de seguridad Y lo que me sucedió a mí Fue en el año 2005 Aproximadamente Lo vi con mis ojos Y las de mi hermano Así que éramos dos personas Y lo que te cuento Es verídico Lo vimos a la madrugada En la ruta 60 Es una ruta que sale de Córdoba Hasta La Rioja Y Catamarca Siempre toda mi vida Me dediqué a seguridad En ese momento Estábamos haciendo custodia Teníamos que ir hasta allá Buscar un transporte De ida Solos Se nos cruza Algo Te la voy a hacer corta Porque Pero Lo que vi Es verídico Éramos cuatro ojos Viendo lo mismo Cuatro y media De la mañana Mirá Mi hermano Quedó duro Pasándome el mate Y yo cuando giro la vista Hacia el frente Pues justo le agarraba el mate Me quedé Perplejo A lo que vi ¿No? Una cosa Que se escapaba a la vista Era algo que Mi mente No reaccionaba Fueron segundos Fueron segundos No iba muy fuerte Esa ruta es muy oscura Y desolada Es muy desértica Yo alcancé a ver Como tipo Un espantapájaro Gigante Como de dos metros y medio Con un sombrero Aterrador Tipo espantapájaro Caído Con volados En los costados Y lo que más Nos llamó la atención Que No tenía rostro Eso fue lo que más Nos impresionó Lo que más Nos dejó Pero pálido Con mi hermano Mi hermano No alcanzó a ver Que estaba levitando Yo creo Que si no pego El volantazo No sé si era un espectro O era sólido Se lo conté A muy poca gente Esto Pero Te juro Que no he volvido Nunca más en mi vida Desde ese día Que tenía que volver A Catamarca A buscar ese transporte No manejé más Me senté en el asiento De acompañante Ya no Y con otra cara Y tenía que ir Porque tengo que seguir trabajando Pero si hubiera sido por mí No volvía Porque Nada Es algo El que pasa por una experiencia De esta Te puedo asegurar Que no te olvidás Nunca más En tu vida Bueno Títulos Gracias Soy Ariel De Matanza Ahora mismo Estoy patrullando Todos los muchachos De la patrulla Te escuchamos Así que un abrazo fuerte Y bueno Gracias por dejarme Contarte mi historia Tras noche paranormal Yo te agradezco a vos Ariel A todos los muchachos De la patrulla Y a todos los laburantes Que nos escuchan Ustedes no se dan una idea Ay Dios Yo no sé si vos te das una idea De lo que a mí me pasa Cada vez que me siento acá Hacer el programa Es una mezcla De varias sensaciones La primera es alegría Ustedes dirán ¿Cómo? Estás re loco Estás hablando de historias Paranormales Bueno Pero Yo estoy haciendo Lo que me gusta Yo estudié esto Estoy haciendo Lo que más me gusta hacer Que es Hablar Actuar un poco La voz Contar historias Escuchar historias Sorprenderme Con ustedes De cada uno De los relatos Entonces yo siento Una gran felicidad Cada vez que empieza El programa en vivo Acá en la radio Y ahora cuando voy al canal Me pasa lo mismo Aunque esté en otro tono En la tele También tengo Una gran felicidad Y después me emociona mucho Lo que ustedes me dicen Porque yo no tomo Conciencia De la Popularidad Que puedo llegar a tener O de la magnitud Que puede llegar a tener El programa No tomo conciencia Porque para mí Yo te lo transmito a vos Vos ahora tenés tu contexto Mientras me estás escuchando O en tu casa O en tu cama O cenando con la familia O en el laburo O en el medio de la noche En una patrulla En un patrullero En una camioneta En un micro Con el estéreo del auto O escuchándome en Spotify O en YouTube O en otro país Mira Es tan loco Que estemos conectados Pero que seamos tan distintos Y que sea tan distinto El contexto Vos imaginate Yo te cuento lo que me pasa a mí Yo estoy En mi propio estudio El estudio de radio En mi propia casa El estudio de Bebana Está en mi casa O sea Yo tengo un estudio Donde me siento Preparo todo Y empiezo a transmitir en vivo En Duplex Estoy conectado Con los estudios De Radio Concepto Donde están retransmitiendo En vivo Y en directo Esta señal Para que te llegue A tus oídos Por la radio 95.5 Y por las repetidoras Vos que me escuchás Por Bebana Me estás escuchando En directo Directamente Desde los estudios De Bebana Los que están en YouTube También me están escuchando En vivo y en directo Porque hay otro envío Desde la consola De transmisión Hay un envío Que va Hay tres envíos distintos Se los cuento Es algo técnico Pero a mí me gusta Quiero que lo sepan Hay tres salidas De la consola Los que fueron DJ Saben Hay tres salidas Una salida Que va a Radio Concepto Que está transmitiendo Punto a punto Se llama La señal En alta calidad Para que salga al aire Desde Radio Concepto Hay otro envío Que va a Bebana A la app de Bebana Y a Bebana Radio Punto com La web Para que me escuches Por ahí Y hay un envío más Que va a YouTube En directo también Por eso quizá A los que me escuchan En YouTube Les llega un poquitito Más tarde La transmisión Que por concepto Porque tiene que ver Con el streaming Para que tenga Alta calidad Se tiene que ir Almacenando en el buffer Entonces eso hace Que estemos con Uno o dos minutos De delay Pero estamos en vivo ¿Ok? Todo eso Para que ustedes sepan La gran felicidad Que a mí me da Estar aquí adentro En el estudio de la radio Tengo un ventanal Yo vivo En un piso 18 Y el estudio De Bebana Da a un ventanal O sea Yo mientras hablo Con vos veo Todos los edificios De la ciudad De Buenos Aires En la noche Con las lucecitas Con Les digo Voy a sacar una foto Para que ustedes vean Lo que yo veo Cuando hago el programa Ahora me voy a sacar Una foto Y la voy a subir A arroba Héctorlocutor La voy a dejar En Twitter Para que me vean Y la voy a subir Como historia de Instagram En arroba Héctorlocutor Yo quiero que ustedes Hagan lo mismo Que me muestren Cómo viven El ritual Que suban un video O que me lo manden Por whatsapp Al 1127841073 Yo estoy muy agradecido De cada muestra De afecto Que me dan En redes En la calle Cada vez que salen Cada vez me conoce Más la gente Por la calle Espero que no sientan Que me la creo Por esto Porque yo no me la creo Soy el mismo de siempre A mí me sorprende Por un lado Por Canal 26 Se ve mucho Tras Noche 26 Muchísimo se ve O sea Salgo a la calle Héctor ¿Cómo te va? Señor H Te veo Pero Tras Noche Paranormal Es mi hijo Paso por un peaje Héctor Ayer me paró Gendarmería Tras Noche Paranormal Te estamos escuchando Héctor Estaban escuchando el bonus Bueno Es una locura Lo que pasa con este programa Por eso los quiero mucho A todos los laburantes nocturnos Lo dije el otro día Lo quiero decir de nuevo Porque yo los entiendo Perfectamente Yo sé lo que es Laburar de noche Yo sé lo que es Dormir al revés Yo sé lo que es No tener vida social Yo sé lo que es Elegir Estar laburando Y en lugar de quejarse Porque tenemos que Laburar de noche Agradecer que tenemos Trabajo Entonces Hay un vínculo Con vos Que sos un laburante De la noche Una laburante De la noche No quiero solo hablarle A los que están Haciendo seguridad A los que están En garitas A las médicas Enfermeras Sofía es una enfermera Una laburante nocturna Que además es una divina Que siempre escucha Ella y sus compañeras No sé En farmacias En hospitales Hay tanta gente Que está internada ahora Con su radio Debajo de la almohada Con su teléfono En la app de Bebana Con sus auriculares Puestos Pero también Hay tanta familia Escuchándonos Juntarse en familia Para escuchar la radio Yo sé que hay muchos Que están en vivo Y hay otros Que nos escuchan después Porque están viendo La Voz Argentina Cosa que yo entiendo Porque hay algo que cambió Ya no importa Tanto escucharnos en vivo Importa que nos escuches Por eso yo les agradezco A los que nos escuchan después Tal vez Que ahora están haciendo Otra cosa Pero más tarde Ponen el programa Bueno yo quiero saber Todo eso Y la única manera Que lo puedas saber Es si vos me lo contás Porque después no hay forma Yo ya les abrí mi corazón Un montón de veces Este año ¿Me mandás un video Y me mostrás Cómo me estás escuchando? Porque quiero ver eso ¿Me lo mandás por whatsapp Al 11 27 84 1 0 7 3? Necesito ver eso No tengas vergüenza Si la pared de tu casa Está descascarada O no tiene revoque Yo nací en Tapalqué y Medina Y la mancha de humedad Más chica que tenía En mi casa natal Era no sé Del tamaño de una persona No tengas vergüenza con eso Porque hay gente que dice Yo no quiero mostrar mi casa O no quiero mostrar La humildad en la que vivo Basta Dejémonos de joder Somos familia Acá no hay caretas Eso lo digo siempre yo Cuando decían No sean caretas Es también Acá no No hay caretaje Ayer hablábamos con Fito Que vivió en la calle Que el tipo fue amigo De Spinetta Le tocó estar en la mala Y hoy está en la buena otra vez Y ganó un premio Y loco la vida es eso Somos siempre los mismos Estemos arriba O estemos abajo Porque eso es una ilusión Mirá ayer pensaba Cortito y sigo con el programa Porque si no Soy Tato Bores Haciendo un monólogo Ayer cuando volví del canal Muy tarde Me tocó lavar la ropa Bueno hice un par de cosas Y decía Hoy circunstancialmente Estoy alquilando Yo el departamento Donde vivo Y decía Bueno viste que a veces Te meten en la cabeza No No es lo mismo alquilar Comprá Tené algo tuyo Y yo decía Si en definitiva Cuando me muera No voy a llevarme nada Basta de Ponernos la zanahoria Tan alta Porque nos estamos Perdiendo la vida Si no parece que Si no te compras el auto No existís Si no te compras la casa Te falta algo Si no te compras Si podes alquilar Y estás más o menos bien Ya está O sea la vida es El día a día Con proyectos Con sueños Con futuro Pero sin apegos Sin apegos Ni a las personas Ni a los lugares Yo les aseguro Que se vive muy feliz así Claro El que no te conoce Puede decir Che que Egoísta Que egocéntrico No tiene que ver con eso Tiene que ver Yo me amo Fuera de joda A partir de ahí No me apego a nada Ni a nadie Elijo estar con gente Elijo lo que hago Pero no me apego Entonces vivís tranquilo Se los recomiendo A cada uno Se los recomiendo Bueno manden el video No se olviden Aprovecho que estoy grabando este audio Y la segunda historia Que también tengo para contar Que es muy breve Es que en ese mismo momento Cuando yo tenía esa edad Yo dormí con la puerta abierta Y el reflejo del espejo De la luz que te había contado En la historia anterior Reflejaba sobre mi puerta Entonces Yo de chiquito Me gustaba quedarme despierto Después de que Nos fuéramos a dormir todos Porque me sentía Rebelde quizás No lo sé Cuestión que A eso de la una de la mañana Más o menos Veo la silueta De una persona Completamente pelada Alta, flaca Muy delgada Y recuerdo que Se quedó parado Al frente de la puerta Donde yo podía ver su reflejo Y lo único Que pude pensar Fue que Era una silueta Perfecta Que era como Pintado a mano Dibujado a mano Que tenía la nariz Perfecta Era muy raro Y nadie es pelado En mi familia Y bueno No cumple con ninguna Característica De nadie que conozca Pero pasó Se presentó Al frente de mi puerta Y se fue No recuerdo bien Que pasó después Pero bueno Nada Parte de mis historias Con esa edad También hay alguna Que otra más Con la misma edad Pero bueno Después de eso Nunca más me volvió a pasar nada Tras noche Paranormal Hola Héctor Buenas noches Quería contarles Una breve historia Que me pasó hace 15 años En el año 2006 Falleció mi abuelo Yo solamente tenía 5 años Por lo que solo tengo Un recuerdo De no sé Decir mi relación Ya que como mencioné Solo tengo un recuerdo Una noche Me levanté sonámbulo Cosa relativamente normal Para mí Caminé por un pasillo Oscuras Ese pasillo Tenía en un extremo Una ventana Que daba paso A la luz de la luna Y un espejo largo De pie En el otro extremo Donde justo Coincidía Con las escaleras Yo recuerdo Haberme despertado En el medio Del pasillo Oscuro Mirando al espejo Y decir en mi mente Algo similar A que no venga Que no venga Mientras digo eso En mi interior Veo un ser gris O blanco Subiendo por las escaleras De forma muy rápida Este ser Tenía la cara De mi abuelo Pero no tenía piernas Subió rápidamente Como levitando Cuando sube las escaleras Este ser Dobla el pasillo Y se choca Contra mi pecho Ahí salgo Corriendo en silencio A mi cuarto Me tapo Y cuando me tranquilizo Empiezo a llorar De forma desconsolada Se despertaron todos Yo no podía parar De llorar Esta secuencia Fue muy rápida Me desperté En el pasillo Algo subió A las escaleras Y chocó Y chocó contra mi pecho Haciéndome salir De la parálisis Hola Héctor Bueno esto que te paso A contar Pasó hace unos Cuatro años Este Yo salía Eran como a las cinco De la tarde Yo salía de casa Salgo de la puerta De casa Y cuando vos salís Se ve el fondo Del vecino Que tiene un techito Que tiene un tallercito Ahí El techo Viste como un quincho Pero el techo de chapa Arriba de ese techo De techo Cuando salgo Veo una Una bola de humo Grande Como más o menos De Cincuenta pulgadas Más o menos Era una bola de humo Y me quedé mirando Y me llamó la atención Que había viento Y la bola de humo Seguía ahí Y se veía como un resplandor Como una llama En el medio Entonces me pongo A mirarla Viste Y parece que Esa Esa bola de humo El resplandor Ese que Que era Eran Dos ojos Que estaban mirando Para el otro lado Parece que sintió Que yo lo estaba mirando Y esos ojos Se dieron vuelta Y me miraron a mí Cuando me vieron Que yo Me vieron En esos ojos Que yo lo estaba mirando Esa bola de humo Se desvaneció Se desvaneció Y se fue con el viento Pero estaba ahí Estaba ahí Estaba quieta Estaba como observando algo Pero para el otro lado De donde yo estaba Y eso Fue lo único Que vi esa tarde Tras noche Paranormal Hay muchas historias Sobrina Sobrina No sé Y obviamente No pueden creer Lo que están viendo El video ya está En mi cuenta De Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Es un video real Grabado ahora En Argentina OVNIS Reales Te invito a ver el video Te invito a darle un like Me ayudas mucho Con el algoritmo De Instagram Si lo compartís En tus historias Si etiquetas A amigos O amigas Fanáticas Del fenómeno Paranormal Me ayudas muchísimo Si comentas el video Ya está En mi cuenta De Instagram Que es Arroba Héctor Locutor Ok Yo nací En Los Ángeles California Pero vine a Morón A los 3 años Mis viejos Son estadounidenses Mi madre Laburó De mucama Mi papá Trabajó En el centro Atómico De Seiza Hasta que se jubiló Yo soy Profesor de inglés En dos escuelas De Almagro Una noche En mi casa Estando solo Mirando la NBA Siento que golpean La claraboya Del baño Una y otra vez Me subí al techo Y veo que En la antena de TV Había un pedazo De tela negra Como si fuera Cortado con apuro Tiempo después Descubrí Que ese pedazo De tela negra Perteneció a una mujer Que hacía brujería Y que murió Hacía 100 años En mi casa Todavía la energía Está bien reciente Además En el sótano Tengo escrituras Rarísimas Muy extraño La mujer De la inmobiliaria Nos dijo Que en esa casa Todos los que vivieron Dijeron que era Inhabitable Porque antiguamente Mataron a una mujer Negra A la que señalaban De bruja Mi nombre es Ricardo Y la radio paranormal Es Sencillamente Excelente Yo quiero leer Tu historia Escribí tu historia Paranormal Y mandamela por Whatsapp Al 1127841073 O grabala en un audio Y también me la envías Al 1127841073 Si querés hablar en vivo Escribí La palabra vivo Al 1127841073 Tus historias reales En primera persona El ritual radiofónico De todas las noches En concepto 95.5 La noche paranormal Por Bebana Radio La noche paranormal El ritual radiofónico De todas las noches La noche paranormal La noche paranormal Te vas a caer en las patas Esto Rosy Está en concepto 95.5 La noche paranormal Por Bebana Radio Volvió la trasnoche paranormal Original Gracias por acompañarnos En Twitter Numeral trasnoche paranormal Numeral trasnoche paranormal Alejandro Corrado Lola Javier Corigliano Lola Javier Corigliano Está en vivo en Twitter Believe Man Babaran Gran programa Héctor Desde Quilmes Zona Sur Programón Martín Moriones Programón Estas historias son espectaculares Sandrita Potente programa de hoy Está también Lolita Agus Pirra Ariel Gauna Sergio Gago Antonio Sigita Víctor Lescano Se suman en vivo en Twitter Numeral trasnoche paranormal Alejandro Corrado Alejandro Biocchi También Estamos en vivo Ariel Arga 2004 Y a cada uno de ustedes Luis está por teléfono Buenas noches ¿Cómo te va? Hola ¿Cómo te va Héctor? ¿Todo bien? Bien che Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Muchas gracias Bueno Acá en mi casa Viste pasan muchas cosas siempre Justamente la historia Que te quiero contar ahora Desde mi hermano Aníbal Que Tuvo una Un problema Bueno Te cuento la historia Y ahí te vas a dar cuenta Dale Hace tres años atrás Yo Vivo Bueno Vivía en el fondo Con mi nene Con mi mujer Y adelante Mi papá Y mi hermano arriba En la casa de arriba Bueno Me llamaron A la Como la otra Me escuchaba que me golpearon la puerta No sé de quién era Viste yo estaba durmiendo Me levanto Escucho que corría Bueno y salgo Y era Mi papá Cuando yo voy para el patio de mi casa Sube a la escalera Y le digo ¿Qué pasó? Me dice No Aníbal Me dice Aníbal ¿Qué le pasó a Aníbal? Está muerto Me dice ¿Cómo? No puede ser Le digo yo Y subo Viste yo No entendía nada Cuando estaba en la cama Yo lo vi Y bueno No sabía qué hacer Viste Y mi papá Le estaba haciendo Estaba haciéndole Recuerda sin boca a boca Viste Como él En el trabajo Le habían entrenado un poco Bueno le estaba haciendo eso Entonces yo voy Y me subo arriba de él Y lo empiezo a mover Y lo vi como que estaba meado ¿Viste? Y no podía creer Estaba muerto Yo lo toqué Estaba muerto Pero estaba muerto Y bueno En la desesperación Mi viejo que corre Que va Que viene Me dice Yo llamaba a la policía De la ambulancia Y mi cuñada me dice A mí por favor Y se llevó al hospital Entonces bueno Yo trato de levantarlo Como podía Pero viste Era un peso muerto No lo pude levantar Y lo llamo Un primo amigo Que estaba ahí Le digo vení Ayúdame Que lo vamos a bajar Y lo bajo Como pudimos Porque no lo podíamos bajar Arrastrándolo un poco más Por la escalera Y lo saco para afuera Que lo saque Que no lo saque Bueno Lo saqué afuera Me subí al auto Lo subí al auto Y lo llevó al hospital Todo esto bueno Llegamos al hospital Nos dicen que Que él estaba Que estaba sin vida Bueno Que lo iban a tratar De reanimar Bueno Tratan de reanimarlo Viste Y salen a la hora Bueno Que estaban haciendo Lo posible Que se yo Mi mamá Llorando Y preguntando Si le iban a salvar Bueno Y después Lo salvaron Viste Tuvo una muerte Subita abortada Mira O sea Tu hermano ¿Está vivo hoy? Está vivo Hoy Justamente hoy Hace tres años Que le pasó eso Dios mío Es un milagro Tres años Es un milagro Si le dijeron Que es un milagro Que bueno Que tenía que estar agradecido Por lo que le pasó Le quedó secuela Y bueno Aprendió todo de nuevo A comer Todo Escuchame Y tu hermano ¿Tuvo alguna experiencia Mientras estuvo muerto? No Porque no se acuerda de nada Claro No se acuerda de nada Pero Si Esa noche Lo que le pasó Bueno Todo esto Nosotros no dimos cuenta Viste Y Hay un Al otro día de la mañana Cuando estábamos en el hospital Justo viste Vemos los estados de Whatsapp Y esa noche Justo mi hermano Estuve escuchando Un tema De De árbol Hay uno que dice Que hay cajones Que se cierran Para nunca más abrirse El fantasma Se llama el tema Bueno Ese tema Lo puso de estado Esa parte Esa parte que dice Hay cajones que se cierran Para nunca más abrirse No sé Viste que habla de esa parte Si Justamente esa noche Dice que lo Lo puso de estado Y bueno A mi cuñado le digo Y me dice Si tuvimos toda la noche Escuchando ese tema Dios Yo no le encuentro La explicación Viste No bueno Escuchame No solamente No se le encuentra La explicación Sino que hay un montón De sucesos paranormales Inclusive este Que hoy se está cumpliendo El aniversario Yo no lo sabía eso De casualidad Estamos hablando No yo sabía que Te digo la verdad Yo te mandé mensaje La semana anterior Para contarte otra historia Viste Y justo cuando estoy acá En mi casa Veo el teléfono Me llamaste vos Y le digo a mi vieja Me estás llamando Héctor Y bueno Me vine rápido Me agarraste de sorpresa Pero bueno Justamente hoy Se hace 3 años Bueno no es casualidad No es casualidad Justo que nos juntamos Todos para festejar Viste Claro Volvió a la vida Voy a nacer Es un cumpleaños No Si si Por suerte Gracias a Dios Pero bueno Viste Lo que nos llamaba la atención Fue el tema Que él puso La parte justamente Que dice Como que cajones Que se cierran Y todo eso Viste Como que está hablando Que él Como que sabía Que se iba a morir Claro Claro Che Gracias por compartir La historia Y una alegría Que tu hermano esté bien Aguanta igual Él volvió a mi casa Bueno eso le pasó A esos días Si Los perros que tenían en mi casa Se fueron Desaparecieron ¿Los perros? Si Dos perros que teníamos Desaparecieron Se fueron ellos Se fueron No se Se fueron Y justo nosotros Acá en mi casa Tenemos gente De un banda Enfrente Al costado Y mi vieja Lo relaciona con eso Yo igual Los días Que le pasó eso A los dos días Como que no quería entrar Sentía como que algo había Igual en mi casa Hay algo En otro momento Llamame Que te cuento otra historia Que pasó Con mi casa Por eso nosotros Lo relacionamos bien Gracias Te mando un beso Muchísimas gracias Chau Un banda Que practica la religión Y es buenísima O sea Como todo en la vida Podés tener la religión Que sea Y podés ser una persona buena O un guacho También hay católicos Que hacen magia negra No tiene nada que ver Por eso no No señalemos Solo a los Un bandas Como algo negativo ¿No? Siempre está bueno Aclararlo Hoy es martes 13 El martes 13 Está ligado En los mitos Y en las creencias A la desgracia Y sobre todo A la mala suerte ¿No? La frase No te cases Ni te embarques Ni de tu casa Te apartes Quiere decir eso Por un lado No Es como No animarse No iniciar nada En esta fecha El número 13 Está también asociado A las brujas 13 era el número De integrantes Que tenía que tener Un aquelarre Para la numerología Y para las tradiciones esotéricas También el 13 Es un número potente El 13 Lleva el nombre De la inmortalidad Los numerólogos Hablan de un proceso De cambio Hacia lo nuevo Es el principio De la transformación Universal Que lo contiene todo La destrucción Seguida de la creación El número 13 Se suma 4 1 más 3 Que son los elementos Tierra Agua Fuego Aire Para la astrología La combinación ideal Para que la vida Sea posible El 13 El 13 Está construido Por el 1 El yo soy Identidad Vanguardia Empuje Creatividad Junto al 3 Expansión Florecimiento Expresión Y alegría Dando como resultado Un 4 Materializar Y ordenar Lo que la sociedad Propone Para los egipcios También tenía que ver Con la inmortalidad Los mitos Asociados al número 13 Se cree que la caída De la torre de Babel Fue un martes 13 La cabalá judía También refiere al 13 Lo asocia con espíritus malignos En el capítulo 13 Del apocalipsis De la biblia Comienza el fin del mundo Marte es el dios De la guerra Y rige los días martes La agresividad La reactividad Los accidentes Son convocados Por esta energía marciana Que también se puede Trabajar en rituales Como vivimos En una cultura Patriarcal Solar Los ciclos De 12 meses Del año Son valorados Asociados A la vida Mientras que Los ciclos lunares 13 lunas anuales Conllevan siempre Un peligro El 13 Es el arcano De la muerte En el tarot Muchas veces Llamado el arcano Sin nombre Cada vez que en una tirada Se aparece Atemoriza con la guadaña La calavera Y los huesos En la última cena Había 13 comensales 12 apóstoles Y Jesús Y el resultado Fue una traición Una tragedia Por todo esto Un día como hoy Martes 13 Hay tantas cosas Raras Dando vueltas Estamos en vivo Hasta la medianoche En la verdadera Trasnoche Paranormal Hola Héctor Muy buenas noches Para vos Soy Carolina Desde Santiago de Chile Los estoy escuchando Cuento mi relato Mi hermana Trabaja en uno De los muchos Hospitales De Santiago Una mañana Debía llevar Unas muestras De laboratorio A otro lugar De pronto Al cruzar el pasillo Ve que al medio Había una niña sin pies Casi transparente Al tomar su celular Mira la hora 9 am Se detiene mi hermana En el medio del pasillo Le dieron ganas De salir corriendo Pero el pasillo Era muy largo Toma su celular Y captura la foto Le dijo Por favor No me hagas nada Continuó caminando Hacia la niña Y al pasar por su lado Ya no estaba Esta historia es real Hola Héctor Soy Fernando de Lanús Me dedico a seguridad Mi historia paranormal Fue que en el 2011 Realizaba guardias nocturnas En una entidad bancaria Que estaba en remodelación En la zona de Recoleta Por avenida Santa Fe Eran como las 3 de la madrugada Los pintores Y el personal de obra Ya se habían retirado del lugar Me senté en un sillón De dos cuerpos Me quedé dormido unos minutos Y de repente Me despierto de golpe Y me veo flotando en el aire Miro hacia abajo Y veo un humo espeso De color negro Como cuando queman neumáticos Entraba por debajo de la puerta Quedaba al baño de discapacitados Empecé a insultar Y a ordenar que Se vaya en nombre de Dios Al principio me asusté mucho No lo voy a negar Pero al ver que iba bajando Me fui calmando Y empecé a rezar Con mucha fe y confianza Al terminar la guardia Le pregunté al portero Del edificio Del lado del banco Si en la antigüedad Había sucedido algún hecho violento Seguido de muerte Y me lo confirmó Después de ese día Nunca más pasó nada Soy Fernando Vigilador Nocturno Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11-27-84-107-3 Grabala en audio Y enviala por Whatsapp Al 11-27-84-107-3 O sumate al vivo de Instagram En arroba Héctor Locutor OK Son historias verdaderas En primera persona Está Martín en vivo con nosotros Hola Martín Buenas noches Hola ¿Qué tal Héctor? Buenas noches ¿Cómo estás? Acá Martín Desde la provincia de Jujuy Bueno Bienvenido Bienvenido Jujuy Sé que tenés un par de historias Y un par de consultas Mirá La historia particular Lo que me está pasando a mí Es que Empecemos por la historia Primero La historia que yo tengo Que en mi casa Ha sucedido Y de ahí también Se sale una consulta Al profesor Lacera Que cuando Mi ex pareja Se había operado Se había operado Y ya estuve acá Esa noche Porque el presidente Salía del sanatorio Ella se despierta de noche Con una Con un atisbo de pesadilla Pero que me dijo Que no era tal No era tal atisbo De pesadilla Diciéndome que había Tres personas En mi habitación Dos mujeres Y un hombre ¿Sí? Y que la agarraron Los dedos del pie O sea Ella sintió Que la agarraron Los dedos del pie De una manera De una manera Asustándola Pretendiendo Querer asustarla ¿No? Digo Y de ahí A mí particularmente En mi casa No me pasa nada Ese es el tema Yo no siento Que me pase algo Solamente una vez Sentí como que algo Me observaba Pero De ninguna manera Sentí Lo pude ver Entonces yo La pregunta La pregunta Que uno infiere Puede sacar Si las entidades En realidad Se adecúan Al que vive en la casa O lo terminan Aceptando De una forma Y cuando invade Alguien extraño ¿Sí? Intentan expulsarlo Si se puede Puede pasar Ese fenómeno Algo que le puede Pasar a todos A los oyentes De la radio ¿No? Claro Y después Otra cosa Que también Me pasa Particularmente Como fenómeno No ya paranormal Si es paranormal Pero no No ponele de terror ¿Sí? Es que tengo La pre No sé si es Precognición A ver Otra también Consulta Para el profesor Lacera Me doy cuenta Como las personas Se van a morir ¿Sí? Esto me pasa Desde que Epa Es muy fuerte Es muy fuerte Lo que estás diciendo Me pasó Me pasó Con el que era En ese momento Mi suegro Que cuando se despide Nos habíamos casado Por iglesia ¿Sí? Y como es Y le doy un abrazo fuerte En el micro Notando algo Como que digo Este hombre tiene algo ¿Viste? Con una tristeza terrible Y a los dos meses Se despertó un cáncer terminal Dios Que lo terminó Lo mismo me pasó Con mi madre Y con mi padre Las últimas veces Que hablé Con ellos En especial Con mi madre Me pasó Que dije Tengo que ir el día De la madre Porque no la voy Si no llego el día De la madre Es la última vez La chance que voy a tener Digo ¿Sí? Esto pasó En el año 2017 Te estoy hablando Y créeme Y créeme que no llegué Se murió Dios mío Dios mío Bueno, escuchame Vamos a hacer una cosa Son muchas cosas juntas Yo le voy a pasar Este pedazo del programa Lo voy a recortar Y lo vamos a pasar El jueves Para que lo escuche Antonio Laceras En vivo Y te dé un par de respuestas Te agradezco mucho Martín Gracias por contarnos Tus historias No hay por qué Héctor Buenas noches Un abrazo grande Gracias querido Y nos hacés compañía A todos los que estamos Solos Que estamos viviendo Solos ¿Viste? Más que yo tenga Un problema En la pierna Que me estoy recuperando Y lo que te quiero Es ante todo Agradecer Porque aún Un sábado a la noche Yo te escucho En un programa viejo Claro Porque es como Entrar a la casa Y juntarte con amigos Cada uno que cuente Una historia ¿Sí? Es un amigo Que está sentado en la mesa Contando una historia Parecería Este ritual Es buenísimo Me encanta Porque es la idea Es lo que a mí me gusta Es lo que a mí me gusta Que pase Así que bueno Muchas gracias por todo Héctor Gracias a vos Un abrazo Un abrazo Chau chau Chicos Fue uno de los programas Más fuertes Este Y todavía no terminó Porque llegó el momento De escribir en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Retro Numeral Tras noche Paranormal Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Retro Numeral Tras noche Paranormal Suban el volumen Historia Central Retro En el aire Esta es La historia Real de El enfermo De la cama Cuatro En primera persona Soy Juan Miguel Ludueña De Ciudadela Tengo 44 años Y soy médico pediatra En realidad me crié en Azul Provincia de Buenos Aires Vine a Capital para estudiar Y me terminé quedando en Ciudadela Al formar mi familia Pero hubo un paréntesis Cuando fui a Azul a hacer la residencia Quería devolverle algo a mi ciudad En ese momento Fue que ocurrió Lo que me hace contarles esto Pedí que me derivaran al sanatorio Ibarra Que quedaba cerca de la casa de mis viejos En medicina La asignación de residencias Se da por promedio de notas En la carrera Si tu promedio es bajo No podés acceder a los mejores hospitales y clínicas Pero si es alto Podés ir al que quieras En mi caso el promedio era de 9.44 Bastante alto Por lo que podría haber elegido Los mejores lugares Pero preferí ir a Azul Allí hice la primaria y secundaria En la escuela pública Me atendí en hospitales públicos Usé el transporte público Y estaban todos mis amigos y parientes El sanatorio Ibarra En ese momento Era el único que tenía lugares libres para residentes Hubiera querido hacerlo En el Hospital Materno Infantil Argentina Diego O en el Hospital Municipal Doctor Ángel Pintos Pero ya estaban completos El sanatorio Ibarra Quedaba a 4 cuadras de la casa de mis viejos Era de 3 pisos Y ocupaba unos 25 metros de frente Por unos 50 de fondo Me tocó ir al tercer piso En un lugar Que era un largo pasillo Que tenía una fila de 5 asientos Por si algún pariente Se quedaba a acompañar a un paciente Y un box para los residentes Y una habitación Estaban con 4 camas Solían usarme más como enfermero Que como médico Pero ya estaba contento Fui a hacer lo que fuera que necesitaban Iba de lunes a viernes Y mi horario era el nocturno 22 a 10 de la mañana Y a no ser que hubiera algún paciente En extrema gravedad Me quedaba solo Pero un fin de semana Pero un fin de semana De fines de julio Me tocó quedarme también Sábado y domingo Porque había un par de residentes Que ya habían terminado sus periodos Habían vuelto a sus lugares de origen Y no había reemplazos Hasta el lunes Yo con tal de sumar horas de práctica No me negué A llegar a las 22 horas del sábado Yo ya estaba relevando Al que me precedía Sanetti Al otro día vendría El que estuvo el viernes En el turno diurno Gutiérrez Sanetti se fue rápido Porque lo había venido a visitar La novia desde Olavarría Y hacía dos meses que no se veían Lo cargué cuando se iba Diciéndole que en nueve meses Me asignara como pediatra del pibe Que iba a nacer Fruto del encuentro de esa noche Revisé las historias clínicas En la cama uno Estaba Ricardo Córdoba Que esperaba una amputación De pierna izquierda Por debajo de la rodilla Debido a una diabetes maltratada En la cama dos Estaba José Ayala Que estaba sedado Por un intento de suicidio El jueves Esperando que se lo derivara A un neuropsiquiátrico En la cama tres Estaba Alberto González Que traía una infección intestinal Todos eran pacientes conocidos Los venía tratando Pero había alguien nuevo Con la historia clínica casi limpia Solo decía su nombre Juan Carlos Álvarez Cáncer de colon avanzado Con metástasis Mal pronóstico Fui a verlo Y estaba con una sonda Nasogástrica Dormía Como los otros tres pacientes Fui a seguir viendo Si estaba cada cosa En su lugar En el box de residentes Cuando sonó el timbre De la cama cuatro Fui corriendo Era el paciente Casi terminal Con señas Me pidió agua Le dije que ya volvía Fui con una jarra Y un vaso Y le saqué la sonda Nasogástrica El tipo tosió Y le costaba tragar Aún así Se tomó cuatro vasos de agua Se deshacía en agradecimientos Me decía que tenía la boca reseca Que ya ni se acordaba De la última vez Que había tomado algo Cuando terminó Volví a ponerle la sonda Y me fui al box A seguir con mi trabajo No pasaron quince minutos Cuando volvió a sonar el timbre Y otra vez Era el hombre de la cama cuatro Me pidió el papagayo Para orinar Decía que los cuatro vasos de agua Habían sido demasiados Yo a esta altura Ya estaba incómodo Pero fui y cumplí Con lo que tenía que hacer Como mucho Si seguía muy molesto Metía la excusa de una enfermedad Y no iba el domingo Total Parecía que el viejo Por más hincha pelotas que fuese No iba a durar demasiado Generalmente Cuando no había casos graves Solía tirarme una siesta A eso de las tres y media Hasta las cinco de la mañana Así durante el día Dormía menos Y podía aprovechar Para estar con mi familia Y amigos En momentos así Una hora y media Menos de sueño Es más que aprovechable Pero ese día No pude dormir Álvarez El hombre de la cama cuatro Me llamaba seguido Al principio pensé Que quizás Fuese el miedo a la muerte Que sentiría cerca Mucha razón No le faltaba Si la metástasis Estaba tan avanzada La parca Estaría afilando su guadaña A sus espaldas Entonces cuando me llamaba Me quedaba junto a él Charlando un poco Para tranquilizarlo Cuando se es médico joven Es típico El involucrarse De más Con los pacientes Cuando uno Se va volviendo más duro Una caparazón te envuelve Y todo te afecta menos Era un tipo misterioso Cuando le preguntaba Algo de su vida privada Respondía con evasivas Por ejemplo No me decía Desde cuándo estaba internado Con qué oncólogo Estaba haciendo el tratamiento Ni cómo se llamaban Sus familiares A las cuatro de la mañana La quinta vez Que me tocó el timbre Fui caminando tranquilo Me pidió Que le acomodara la almohada Porque no podía dormir Me quedé sentado A su lado Tras hacerlo Noté que tenía Un dejo de rasgos orientales Cuando le pregunté Supe lo único De su familia Mi familia materna Era de Okinawa Japón Mi madre nació Pero mi padre Era criollo Por eso Era mellido Tras contarme esto Pude ver en su rostro Como si hubiera dicho Algo secreto Que no debía comentar Charlamos sobre fútbol Un rato Y en un momento cayó Movió su cabeza Hacia atrás Y me preguntó Doctor Doctor La oye Yo pensé al instante Que estaba delirando Que tal vez Se estaba muriendo Por lo que puse Mi mano sobre su muñeca Para tomarle el pulso Mientras le repreguntaba Qué era Lo que debía oír A la muerte Está aquí Detrás de la cama Afila su guaduña Usted tenía razón Está cerca Me olvidaba doctor La ciudadela Le va a gustar Va a estar muy bien acompañado Yo en ningún momento Le había dicho Que había pensado eso Ni siquiera fue un pensamiento En voz alta Su pulso para colmo Era normal Sus ojos se cerraron Y empezó a roncar Al instante Pensé entonces Que quizás Era algún morfinoide Que tenía en la vía Aparte ¿Qué era eso De la ciudadela? De la ciudadela Bien acompañado No entendía nada Me levanté Y fui al box De residentes Donde yo era El único que lo habitaba No sé por qué En ese sector Los directivos del sanatorio No prendían la calefacción Hacía un frío De muerte Ese invierno Era más crudo Que este 2020 Como para que se den Una idea Para colmo Corría un viento Que metía miedo Me fijé la hora Eran las 8 de la mañana Era domingo Así que había Poco movimiento por allí Los 4 pacientes dormían Me senté en la fila De 5 asientos Que había en ese pasillo Con los ojos cerrados Para por lo menos Descansar la mente El paciente de la cama 4 Me había tensionado demasiado Necesitaba aislarme un segundo Me quedé dormido Sin notarlo Y desperté 2 horas después Cuando llegó Gutiérrez Y me zamarró el hombro Yo me había terminado Acostando sobre los 5 asientos Dale Despertate Que así no vas a curar a nadie Me dijo riendo Le dije que me disculpara Y fuimos al box Para pasarle la posta Y darle las novedades De la noche No sabes Gutiérrez El de la cama 4 Me volvió loco Con el timbrecito Que quería agua Que el papagayo Que escuchara a la parca Estoy destruido Gutiérrez Me miró sorprendido Y me preguntó ¿Cuál era el paciente De la cama 4? Yo le dije Precisamente El hombre de la cama 4 El que tiene cáncer de colon En fase terminal ¿Cómo? Me estás cargando Me dijo En la cama 4 No hay nadie Yo a esta altura No entendía nada Le dije que ese tipo Sí había estado ahí Que me había vuelto loco Que hasta quizás Delirando Me había dicho Que en la ciudadela Iba a ser feliz E iba a estar bien acompañado Fuimos a la habitación Y solo había Tres internados La cama 4 Estaba como recién hecha No había nadie Pregunté y me dijeron Que el último paciente Que había estado ahí Juan Carlos Álvarez Había muerto De cáncer de colon El viernes al mediodía Y sus restos Ya habían sido cremados Vi la foto del expediente Y era él Con sus rasgos orientales No lo pude explicar Esto me pasó de verdad No lo invento No estaba drogado Ni nada Con el tiempo Encontré algo más Que me explicó Un psiquiatra amigo En Extremo Oriente Existe una fobia En el número 4 Llamada tetrafobia Porque suena igual a muerte En japonés El idioma de la madre de Álvarez Muerte y 4 Se escribe en Shi Tiempo después me casé Y no recordé a Álvarez Hasta que En Ciudadela Viví feliz con mi familia Tal como él me había dicho Esta historia es real Esta historia es real 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 Bebana 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 radio punto com Bebana radio punto com Porque ahora Tu celu es la radio Bueno yo sé que pasamos Del terror de la historia A este final Meloso Pero la vida es esto También Gracias por acompañarnos Gracias por el aguante De siempre Me siento muy querido Por cada uno de ustedes Por cada una de ustedes Pero de verdad lo digo No es zaraza Me siento muy querido Y me siento cada vez mejor Estoy En mi mejor momento Pero no lo digo de cancherito Lo digo de agradecido Estoy en mi mejor momento Porque no estuve En mi mejor momento Y ustedes me bancaron igual Y ahora que si estoy En mi mejor momento Les quiero agradecer nuevamente Que estén ahí conmigo Cada noche Acá en la radio Y ahora en la tele Y tantas horas Que compartimos en el aire Pero yo soy feliz Feliz de la vida Estoy haciendo lo que me gusta Amo esto Vivo la vida Disfruto Cresco Porque la verdad Me está yendo Gracias a Dios Un poco mejor Y les quiero agradecer A todos los que me están bancando Con esta vuelta Al formato original ¿Les gusta el programa? Bueno Vamos por más Vamos juntos Me ayudan www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir O me mandan un whatsapp Vector Quiero suscribirme Al 11 27 84 1073 Chicos Acompáñenme ahora En el bonus Aquí en concepto 95.5 Hasta las 2 de la mañana Aquí en Bebana Con historias O en canal 26 Con la trasnoche 26 Que ya empezamos En 20 minutos Nada más Beso para todos Nos escuchamos mañana A la noche Chau chau Trasnoche Paranormal De lunes a viernes A las 10 de la noche A las 10 de la noche La noche paranormal Hola Héctor Estamos escuchándote acá La noche paranormal Con Arroba Héctor Locutón En duplex con Radio Concepto L a las 10 de la noche Ahora La noche del돈 A las 10 de la noche Ya